Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Dice mi vecina y hombre que no se le escapa a usar, es lo único que quiere, es cambiar mi mala fortuna. Es una vieja famosa, que vive como aburrida, parece que es un fracaso, me ha cogido con mi vida. Como un tabaco en la boca, recortada de una puerta, sin que le cuente en mis cosas, enseguida se da cuenta, si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Por la puerta y la ventana, todo el día vive acechando, que es un fracaso en buen chiche, que ella sigue murmurando. Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. Si no cocino nada, si me paro en la esquina, si hablo con una chica, por favor clausura el bebé. ¡Vecina! ¡Ay, vecina! ¡Si me padele sí a mi! ¡Salo como una chica! ¡Sino! ¡Por favor, no suben el bebé! Y yo cocino nada. ¡Sino! ¡Si me padele sí a mi! ¡Salo como una chica! ¡Sino! ¡Por favor, no suben el bebé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!